Hola amigos, soy Daniel Otero Portilla y en el día de hoy les voy a enseñar cómo solucionar cuando el micrófono no sirve cuando ingresan a una reunión en Google Meet. Entonces, ingresamos a la reunión y verificamos que el micrófono está en rojo, está desactivado. Dice activar micrófono, entonces si nosotros le damos clic, dice que no es posible detectar micrófonos. Entonces para solucionar esta falla, vamos a seguir los siguientes pasos. Ingresamos abajo donde dice escriba aquí para buscar y buscamos panel de control. Le damos clic y luego ingresamos donde dice hardware y sonido. Le damos clic y luego ingresamos a la opción que dice sonido. Como podemos observar, ahí está el altavoz, entonces le damos clic en la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña donde dice grabar, le damos clic derecho y le damos activar. Activamos el micrófono y le damos clic en donde dice propiedades. Como podemos observar, pues nos habilita una nueva ventana, le damos clic en niveles. Y ya podemos subir y bajar el volumen del micrófono. Le damos aplicar y aceptar. Y le damos a aceptar. Nos va donde volvemos al navegador y como ya podemos observar, ya se encuentra activado el micrófono para realizar una llamada dentro de Google Meet. Y recuerden amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en donde dice suscribirse y en la campanita donde dice todas para que reciban notificaciones de todos los videos y estén actualizados de toda la información que comparto en mi canal. Y nos veremos en una próxima y recuerde dejarme en los comentarios si les gustó este video o si les solucionó la falla que ustedes tenían. Gracias y nos vemos en un próximo video.